La policía ecuatoriana detuvo a dos sospechosos del asesinato el miércoles de un fiscal antimafia que investigaba el reciente ataque armado a un canal de televisión en Guayaquil. El fiscal César Suárez fue asesinado a tiros el miércoles cuando circulaba en su vehículo por un barrio del puerto de Guayaquil, en el suroeste del país. Suárez dirigió investigaciones que destaparon la infiltración de mafias en el sistema judicial y escándalos de corrupción en la compra de insumos médicos durante la pandemia de COVID-19. Actualmente investigaba un reciente ataque armado contra un canal de televisión en Guayaquil, en plena transmisión de un programa de televisión en vivo. Ese ataque, ocurrido el pasado 9 de enero, conmocionó al país y llevó al presidente Daniel Novoa a declarar un conflicto armado interno. El mandatario, que asumió el gobierno en noviembre pasado, ordenó a los militares neutralizar a una veintena de bandas narcocriminales a las que tildó de terroristas.